¿Quién es esa loca? Loca, ¿Quién es esa loca? Que con su risa desenreda mis temores La que me exige solo que le mande flores La que me entrega un amor sin condición Loca Loca, imperdecible, fomentana y misteriosa La que con fuegos me hace olvidar mis derrotas Y con un beso pueda hacerme enloquecer Loca La que se marche en una espallada silenciosa La que me enfíreme en el espejo con su boca Dejándome en mi cama su vergüenza de mujer Unos panties y un sostén ¿Quién es esa loca? Que con su risa desenreda mis temores La que no exige solo que le mande flores La que me entrega un amor sin condición Loca 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 La que me enfíreme en el espejo con su boca Dejándome en mi cama su vergüenza de mujer Unos panties y un sostén Si te quedaras a mi lado Llegarías a lo profundo que no he visto de tu ser Si te quedaras tu cocina No sería tan extraño que te hiciera mi mujer Si te quedaras tu cocina Llegarías a lo profundo que no he visto de tu ser Si te quedaras tu cocina No sería tan extraño que te hiciera mi mujer Llegarías a lo profundo que no he visto de tu ser Loca Dejándome en mi cama su vergüenza de mujer Unos panties y un sostén